Más vale que no te fíes de él. Lleva años marcando esa hora. ¿Y qué hora es? Las doce y cuarto. ¿Algún problema? No, ya no. ¿Me dices cuánto es? Pues 110. ¿No lleva reloj? Nunca, no lo necesito. ¿Hace nunca te ha pasado eso de ir por la calle o en un tren o donde sea? Y que de repente te quedas mirando a alguien. Que ese alguien se te queda mirando. Y que te cuesta apartar los ojos. Como un imán. Te quedas ahí, clavada, como si estuvieras viendo... Yo qué sé. ¿Y qué piensas? Joder. Tengo que entrarle. Tengo que entrarle como sea. Pero que no le entra. Por su tristeza. Que el tío coge y se va. Tú te quedas ahí como una gilipollas pensando. Ya nunca le vuelvo a ver. ¿Y si resulta que esa era la persona más importante de tu vida? Pues no. No me ha pasado. Pues a mí sí. Tres veces. No se me van a olvidar nunca. La primera de Ciudad Real, de donde soy yo, de cría. La segunda, la del tren. Y la tercera, ahora. Perdón, así que estoy molestando. No, no, en serio. De verdad que no me molestas. Que a lo mejor te he pensado, yo no sé. Yo es que creo mucho en estas cosas, ¿sabes? En el destino. En lo que te tiene que pasar. Que hay personas que solo están hechas las unas para las otras. Que casi nunca se encuentran. Pero así se encuentran. ¿De qué signo eres? Sagitario. ¿Sabes? ¿Qué? Pues lo que te he dicho. Que estamos hechos el uno para el otro. Me llamo Javier. Y yo Cristina.